Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. De lujo. Esta guerra es una enfermedad. La transmite la sangre derramada por los guerreros. Siento la tormenta que se avecina. La transmite la sangre derramada por los guerreros. Espero que no le importe cargar con el peso del mundo sobre los hombros, Blaskovic. Tengo un problema. Agentes sólidos, agente 1. Bien. Estamos perdiendo la maldita guerra. Nadie me lo había dicho. El cuartel general está oculto. El general Calavera está fabricando unas máquinas de matarín parables en un complejo secreto. Una de sus tenientes, Helga von Schaafs, guarda la carpeta en el informe de misión dentro de su base de operaciones. El castillo Wolfenstein. Esta carpeta contiene la ubicación del complejo de Calavera. Sería nuestra última oportunidad. Antes de que los nazis lo exterminen todo. América nunca se doblegaría. Exactamente. Bien. Aquí está el punto de control. Recuerde su tapadera. Comandante Franz. Cabrón nazi de las SS en Frankfurt. Voy a poner los subtítulos. Que por lo que sea se han quitado. Ah, bueno, sí. Porque está solo... Voy a poner todos. Por el bien de todo el mundo. Pues eres tener dinero. Yo tampoco tengo dinero. Usted y yo, Blaskovic, somos un buen equipo. Podemos hacerlo. Vale, mire. Su alemán. Es francamente atroz. Así que nada de hablar. Y tenga el arma enfundada todo lo que pueda. Ok. Los documentos que le ha preparado Kessler están en la guantera. Tome. Vale. Vamos. Y recuerde. Concéntrese. Guarda silencio. Y sígame. De acuerdo. Comandante Franz. Aus Frankfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Mierda. Tranquilamente se vive mucho mejor así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, es una pieza clave para ello. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¿Qué pasa? Vale, 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 vale Tengo que ir ahí Es que no sé cuándo pare exactamente, ¿sabes? Vale Y te mato directamente Tranqui, tranqui He visto a los de ruedas en los laboratorios de calavera Vale Me sale rentable, ¿sabes? O sea Directamente los mato y ya te va por culo Total, la precisión que tienen es una puta mierda Buenas noches Vengo ato Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Vale! ¡Vale! ¡No, Dios! ¿Al otro me lo carguen nada? Va, no, no, no funciona, no funciona Ah, vale, ya me acuerdo porque me enfadé Por que haga prisas Va, lo voy a hacer bien y ya está Timo 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 T Vale Bien Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! ¡Hola! No sé cuál estoy apagando antes. ¡Corre! ¡Hola! 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 No existe el guardador rápido. ¡Hola! ¡Hola! Vale. Cuando se dé media vuelta... ¡Hola! 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 Hola! ¡Hola! Hola! Hola! ¿Vale! ¿Te vas a dar la vuelta ahora? ¡Iros! ¡Vete! Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cadambio y corto. ¡Chao, chao!